Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó todita mi alma Quise matarme, por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me atorarías Esa gitana ha adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te amé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Hoy me chico en la vida Chico en el día Tú amé sin mentiras